Víctor, cada vez que tenemos nuevos alumnos en nuestro curso avanzado para hablar en público como un profesional, me doy cuenta de la misma situación. Los seres humanos somos muy duros jueces de nosotros mismos. Sí, Víctor, yo también lo he notado. He visto como muchos de nuestros alumnos no se sienten cómodos haciendo sus presentaciones dentro de nuestra comunidad exclusiva de alumnos en Facebook, a pesar de que saben que los videos que suban solo serán vistos por los alumnos que están inscritos en nuestro curso avanzado. Hoy vamos a ver cuáles son las tres razones principales que desaniman a la mayoría de las personas que quieren atreverse a hablar en público. Y como ya es nuestra costumbre, te daremos técnicas sencillas y aplicables para que tú puedas superarlas fácilmente. Lo que hemos observado es que son tres los elementos principales con los cuales las personas no se sienten a gusto. La apariencia física, la voz y el lenguaje no verbal. Y aquí cabe decir que yo mismo he tenido que luchar contra estos tres elementos constantemente. Y con base en lo que he leído, parece que muchos seres humanos sentimos lo mismo. ¿Tú qué piensas? Incluso algunas actrices que son bastante exitosas, sienten que cuando se ven en pantalla no son lo suficientemente atractivas, o no les gusta su voz ni la manera en que se mueven. Este fenómeno está respaldado por la ciencia. Robert Zanjok llevó a cabo un experimento que dio como resultado el fenómeno llamado por exposición, que dice que conforme más seamos expuestos a algo, más nos familiarizaremos con ello y por ende lo aceptaremos mejor. De esta investigación nace la teoría de que las fotografías y videos de nuestra cara no nos gustan, debido a que estamos acostumbrados a ver la imagen inversa de nosotros mismos. Esa imagen que es reflejada en el espejo y que miramos todos los días. Y a ese efecto hay que agregarle un segundo estudio llevado a cabo más recientemente, en el que se confirmó que a las personas a quienes se les mostraba una serie de fotografías, donde aparece la imagen de su cara un poco distorsionada de manera negativa, y otra de manera positiva, al pedirles que encontraran la imagen de su cara, ellos elegían la versión más bella de sí mismos. Veamos entonces cuáles son las técnicas que te pueden ayudar a aceptar mejor tu apariencia física, tu voz y tu lenguaje no verbal, para que así te sientas más cómodo cuando hables frente a una cámara de video, un pequeño grupo de personas o un público muy numeroso. 1. Centra tu atención en el mensaje que quieres compartir. Tu cara puede no ser la más simétrica o la más bella, pero en un mundo donde es cada vez más común ver que rostros bellos aparecen en videos llenos de violencia, falsedad o hipocresía, todavía tenemos esperanza de escuchar a las personas que sienten que tienen un mensaje positivo, compasivo y valioso que ofrecerle al mundo. Y hoy más que nunca necesitamos ver rostros auténticos que no quieran ser recordados por su belleza o lo impactante del contenido violento de sus videos, sino por el contenido positivo y de excelencia que comparten. 2. Enfoca tu atención en tus palabras. Tu voz puede no gustarte porque se escucha más aguda o más grave de lo que tú consideras ideal, y la verdad es que la voz que viene de las grabaciones electrónicas es perceptiblemente diferente a la que nosotros escuchamos cuando hablamos. Así es, esto es debido a que nuestra propia voz la percibimos en dos partes. Según el científico de la BBC, Greg Fudd, una viene de las ondas sonoras externas que alcanzamos a escuchar y que es como las demás personas nos escuchan. Pero la segunda forma es a través de la vibración interna de nuestras cuerdas vocales que viajan a través del cráneo y hacen vibrar el tímpano, el cual nos da un sentimiento falso de que nuestra voz tiene un tono más bajo. Y esa es una de las primeras diferencias que descubrimos cuando escuchamos nuestra voz en una grabación de audio o video. Así que tu voz puede no sonar tan bella como tú quisieras, pero piensa que actualmente estamos viviendo en un mundo donde continuamente escuchamos voces bellas que emiten mentiras, calumnias e incoherencias. Constantemente escuchamos la voz de aquellos que insultan por placer y tenemos que tolerar la voz estridente de aquellos que dicen cosas que dividen cada vez más a nuestra civilización. Por eso hoy más que nunca necesitamos oír más las voces bellas o no de aquellas personas que todavía creen y luchan por la hermandad, la unidad y la abundancia de recursos y oportunidades para todos. Quizás tu voz puede no ser la más agradable de escuchar, pero si te esfuerzas en modularla un poco, alcanzarás un punto en el que para los demás será cómodo escucharte y las personas te recordarán más por el mensaje positivo que transmitas que por la belleza de tu voz. 3. Enfoca tu atención en promover la tolerancia, la compasión y el amor. Puede ser que todavía cuando hablas en público te pones nervioso, te mueves mucho o sientes que no utilizas correctamente tus expresiones faciales o te preguntas, ¿qué hago con mis manos? ¿dónde las pongo? Todo esto cuando alguien empieza a hablar en público es normal. Pero en un mundo donde vemos cada vez más muecas de odio, discriminación y agresión, donde cada vez más personas utilizan sus manos para señalar, discriminar y golpear, necesitamos ver más a las personas que sonríen y que saludan. Queremos ver más de aquellas que al desconocido y al necesitado le tienden la mano. Necesitamos ver a esos que, decepcionados y cansados de esperar a que sus gobiernos hagan algo, mejor toman la iniciativa y ellos mismos construyen un mundo mejor con sus propias manos. Entonces puede ser que todavía necesites aceptarte más. Aceptarse primero uno mismo es una buena táctica cuando quieres que los demás te acepten. Y debido a que no somos cirujanos plásticos, no está en nuestras manos ayudarte con tu aspecto físico. En ese punto tendrás que hacer las paces contigo mismo. Pero en este canal sí puedes mejorar tu voz y enriquecer tu lenguaje no verbal, aplicando las técnicas que te damos en los videos específicos que tenemos sobre esos temas. Porque en esta era de comunicación global, nuestro mundo requiere de gente valiente que se acepte a sí misma y se esmere en continuar mejorando para compartir sus valores, aplicando sus virtudes y sus fortalezas. No permitas que el estándar de belleza impuesto por el cine y la televisión te impida compartir el mensaje de positivismo, humanismo y compasión que tanto necesita nuestro mundo. Sabemos que como la mayoría de los seres humanos, tú sientes que no eres lo suficientemente bello, talentoso o calificado para compartir tu sentir con los demás. Pero recuerda que toda opinión nos enriquece y toda participación agrega valor a la conversación. Entonces está en ti enfocarte más en el mensaje que compartes que en tu apariencia, tu voz o tu lenguaje corporal. Identifica y acepta lo que no puedes cambiar de ti mismo y enfócate en desarrollar las habilidades que sí puedes mejorar, para que así continúes cautivando, inspirando y guiando a las personas que te ven y te escuchan en tus videos y presentaciones. Mira ahora uno de estos dos videos que tienen técnicas que te ayudarán a mejorar tu voz y tu lenguaje no verbal. Dale like a este video, suscríbete ¡Gracias!